ya todos sabemos que bruce lee fue el fundador del sistema de lucha denominado chik mundo ya hemos aprendido que el chik mundo fue creado en base a sus experiencias y conocimientos de diferentes estilos de artes marciales al igual que de boxeo pero que su principal estilo de base fue el wing chung del gran maestro jeep man en mi vídeo anterior vimos como a pesar de que el gran maestro jeep man pasó a la posteridad como el maestro de wing chung de bruce lee quien en realidad estuvo a cargo de la mayor parte de su instrucción en el arte o su hermano mayor de arte el reconocido y gran maestro también wong chung león el vídeo es este mira lo voy a dejar arriba las etiquetas y al final en una ventana directa por si es que aún no lo has mirado ahora bien con todo este entramado aún nos queda un detalle por resolver bruce lee creo el chip mundo con bases en wing chung su maestro fue el gran jeep man aunque la mayor parte de su enseñanza y aprendizaje estuvo a cargo de su hermano mayor el maestro wong chung león pero como fue que bruce lee llegó a jip man quien fue el amigo que presentó y recomendó a bruce lee con el gran maestro jeep para comenzar su entrenamiento en wing chung william chung nació el 10 de octubre del año 1940 es un practicante chino de wing chung kung fu y actualmente el gran maestro de su linaje de wing chung titulado wing chung tradicional twc también dirige el organismo sancionador de la twc la asociación global tradicional de wing chung kung fu que aún es responsable de presentarle a bruce lee a su maestro jeep man cuando ambos eran adolescentes y vivían en hong kong según los propios relatos del mismo gran maestro william que aún comenzó las artes marciales cuando su hermano mayor que pasaba mucho tiempo estudiando diferentes estilos comenzó a practicar tai chi esto lo llevó a él siendo su hermano menor william a probar el arte también años más tarde william que aún se unió a un equipo de natación en donde conoció a wong man león su hermano wong chung león que estaba practicando boxeo en ese momento había desafiado a todos estos maestros de kung fu y estaba ganando dice william su hermano iba a desafiar ahora en esta oportunidad a un anciano que enseñaba kung fu este kung fu del cual este anciano enseñaba era un estilo de kung fu supuestamente ideado por una mujer pensamos que sería mejor ir y mirar como él acababa con el anciano así que mi hermano mayor wong man león wong chung león y yo fuimos la pelea duró apenas unos segundos wong chung león terminó en el suelo salimos de allí lo más rápido posible nos cuenta william luego de dos meses descubrimos de que wong chung león a pesar de haber sido derrotado por este anciano ahora estaba entrenando con ese anciano resulta ser que el anciano en cuestión era el gran maestro jip man de wing chung más tarde también comenzamos nosotros a entrenar con chip man yo tenía 11 años era el final del año 1951 durante los meses siguientes se convirtió en el discípulo favorito de jip man y estuvo estudiando intensamente durante tres años antes de irse de hong kong durante el tiempo que vivió con su maestro jip man que un le presentó allí un famoso actor infantil de la época que tenía 15 años su nombre era bruce lee a quien conoció por primera vez en el cumpleaños número 9 de bruce fue así como el joven bruce lee decidió unirse al wing chung después de perder en algunas peleas callejeras y fuera influenciado por su amigo william che un para aprender las técnicas de wing chung bruce de repente se dio cuenta de que las artes marciales de william eran mucho más agudas y efectivas que las de él y fue por esta razón que quiso aprender wing chung fue así que bajo la introducción de william ya un también adoro formalmente al gran maestro jip man y comenzó a aprender wing chung sistemáticamente como su discípulo bruce lee comenzó a entrenar con jip man a principio de 1954 debido a que bruce progresó tan rápido en seis meses ya habría superado a sus superiores nos cuenta william se enojaron mucho con él y comenzaron a investigar sus antecedentes descubrieron que era una cuarta parte de alemán y dijeron entonces no podemos enseñar kung fu chino a un chino impuro así que presionaron mucho a jip man para que echara a bruce lee de la escuela jip man se acercó a wong chung leung y a mí y nos dijo vamos a pedirle a bruce que deje la escuela pero ustedes deberán ayudarlo y continuar con su enseñanza así que wong chung leung y yo lo ayudamos a entrenar después de eso sólo en las etapas posteriores alrededor del año 1958 se le permitió regresar a la escuela principal de wing chung del maestro imam fue de esta manera entonces en la que bruce lee recibió sus conocimientos en el wing chung del gran maestro jip man de su hermano mayor wong chung leung y de su amigo y también hermano de arte william y aún que más allá de ser dos de los más destacados alumnos del maestro jip man tenían fama o mala fama para algunos de peleadores callejeros y dependencieros ambos bruce lee incluso llamó a william chung el hombre más mortífero del mundo en ese momento bajo la bandera de jip man william chung bruce lee y su hermano mayor wong chung leung fueron llamados el invencible triángulo de hierro aunque bruce lee en esencia abandonó la comunidad del wing chung cuando creó el jip mundo william chung nunca vaciló en su devoción por él a pesar de la política sabía que el arte que floreció en las calles de hong kong porque sus métodos funcionaban también lo estaba ayudando a él y a sus compañeros de clase a sobrevivir en prácticamente cualquier entorno después de estar involucrado en duelos con varios miembros de la tríada que habría derrotado en china william que aún comenzó seriamente a temer por su vida por esta razón decidió emigrar a australia en 1957 en el camino ocurrió un incidente muy famoso en su vida en el que se vio obligado a luchar contra más de 10 marineros que fueron establecidos por las tríadas que buscaban venganza en contra de william chung habría sufrido varias puñaladas en esta pelea ya que algunos de los hombres que estaban allí lo atacaron estaban armados recordemos que en estos encuentros no se buscaba un sometimiento o la rendición del adversario eran peleas en donde los atacantes buscaban matar a su oponente o sea asesinarlo a pesar de esto el maestro che un llegó a australia en donde estuvo viviendo varios años ya luego de esto se transformó en un gran maestro del estilo de wing chung tradicional y es uno de los principales representantes de las enseñanzas del maestro jeep man y contacto directo con bruce lee que aún no solamente dedicó su vida al estudio de artes marciales también fue un letrado obtuvo una licenciatura en economía de la universidad nacional de australia después de graduarse de la escuela secundaria en hong kong es doctor certificado en medicina china bajo la junta de registro de medicina china de victoria y miembro de la asociación australiana de ortopedia tradicional china también ha sido invitado como profesor invitado a la universidad de deportes de foshan en china y como señor profesor de investigación del departamento de investigación ósea de la universidad médica de china en beijing